Para celebrar la llegada de los TOTI, u7buy.com tiene una nueva promoción de venta de monedas que dura desde el 10 de enero al 5 de febrero. Si usas mi código tendrás un 5% de descuento extra y los nuevos usuarios tendréis hasta un 8%. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de FIFA 21 en el que os voy a explicar cómo hacer este regate, el autopase. Voy a enseñaros orientaciones útiles para realizarlo. Evidentemente os voy a decir los controles que ya sabéis que es con el R1 pero tiene más detalles y también os voy a enseñar alguna combinación de regate para utilizarlo con este que estáis viendo aquí seguramente los goles de fondo. Supongo que habréis visto por ahí que van a nerfear el regate pero realmente lo que van a arreglar es que el defensa no se quede tonto cuando tú lo realices pero el regate sí que sirve para ganar distancia, acelerar y todo eso. Así que el regate va a seguir sirviendo así que por eso no os preocupéis que podéis utilizarlo. Dicho esto vamos a pasar al campo de entreno os voy a explicar cómo hacerlo y os explico los regates y combinaciones. Aquí en el campo de entrenamiento podemos practicar este y otros regates y como veis simplemente con dos toques del R1 el jugador hace el autopase. Hasta aquí muy sencillo pero esto tiene un poquito más de profundidad, me explico. Lo podemos combinar con algún otro regate para sorprender y si os fijáis el jugador se desplaza lateralmente hacia la izquierda y el balón recto o un poco hacia la derecha. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el movimiento. Eso es muy importante. Veis dos toques de R1 y ya nos debe de salir sin ningún tipo de problema. Si corréis con el R1 imagino que el regate será con el R2. Así que eso tenéis que mirarlo en vuestra configuración. También este regate se puede combinar con alguna otra cosa como por ejemplo un amago croqueta y doble R1 y ya el jugador se la tira. El defensa se queda loco. Vamos a hacerlo así también. ¿Veis? A ver si el portero no molesta porque qué coñazo. Bueno, croqueta, L1 y la tiramos. O por ejemplo amago, croqueta, L1 y el defensa se queda loquísimo. Así que os recomiendo practicar aquí las combinaciones o incluso con un ball roll por ejemplo. Ball roll, ball roll R1. Eso también podría valer. En resumidas cuentas, que hay un montón de combinaciones y os recomiendo que lo practiquéis. Voy a explicaros ahora en qué momento realizar el regate en relación al defensa. Ya que como es un bosteo de velocidad, es decir, un incremento de la carrera y del ritmo interesa hacerlo en una distancia de aproximadamente 2 metros antes y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que haya una cierta distancia detrás del jugador para que ningún otro nos corte la carrera. Ahí como veis, como he marcado en azul y en amarillo. Y luego le damos dos veces al R1 para que el jugador haga el movimiento. Aprovechando así esa distancia y ese espacio. Y luego ahí simplemente chutamos. Bueno amigos, vamos a analizar algunas jugadas haciendo el autopase para que veáis en qué momento lo utilizo yo y donde creo que es más efectivo. Aquí me interesa acumular jugadores arriba. Y aquí como veis, yo estoy encarándole. Pero yo ya hace rato he soltado el botón de correr. De modo que yo tengo el balón pegado al pie. Entonces a la hora de hacer el autopase, el balón va a esta zona, ¿vale? Porque aquí hay mucho hueco y él no le da tiempo a reaccionar. ¿Veis? Entonces ya ganó esa distancia. Vamos a ver otra jugada. Caracoleamos con Petit, encontramos a Cristiano. Vale, aquí cuando ya recibo, se lo tiro y gano esa distancia. Ahí. ¡Pum! Entonces yo cojo distancia con el defensa y voy abriendo huecos ahí arriba. ¿Vale? Dentro del área. Es una forma también de romper líneas defensivas. Otra jugada. Kanté, Eusebio, caracoleamos. Esperamos a que se desmarque. ¿Vale? Él me sigue muy bien la marca. Entonces yo hago un amago. Me quedo con el balón ahí pegado. Y ya luego hago el regate de la croqueta. ¿Veis? Me despego de él. Y ahora que tengo este hueco aquí arriba, lo voy a utilizar. Yo sé que Varane corre también bastante. Entonces digo, venga, tiro el autopase. Y ya que llego aquí, veo que Cristiano está en el punto de penalti listo para empujar el balón. Ahí está. Sí es verdad que esto tiene un poco más de complicación porque hay que hacer el combo. Pero bueno, recubrimos con Kanté. Avanzamos con Eusebio. Vemos que él va a seleccionar a su línea defensiva para taparme. ¿Veis? Aquí cambia. Y también él hace el cangrejo y tapa el desmarque a Eusebio. ¿Veis? Él hace el semicírculo. Lo vemos de nuevo para que lo podáis analizar. Ahí hace el semicírculo y digo, vale. Aprovechando que él se ha movido, yo tiro el autopase. Vamos a verlo de nuevo. ¿Veis? Cuando él se está viniendo hacia mí, yo tengo cierta distancia con él. Entonces ya aprovecho y lo tiro. Vamos a verlo de nuevo. Ahí. ¡Pum! Cogemos distancia, asistimos al compañero y gol. Otra jugada. Eusebio, que me tocó en un sobre. No sé ni cómo. Creo que es la primera vez que me toca algo gordo. Autopase, autopase. Cristiano. Yo hay veces que tengo a Cristiano en banda. Por el tema de que remata muy bien cruzado. ¿Veis? Varane está aquí. Veo que él se puede acercar. Entonces yo tiro el autopase hacia delante, manteniendo más distancia con él. Y ya después le paso el balón a Cristiano. Nada más. Regate para ganar distancia. No hace falta regatear al defensa propiamente. ¿Vale? Sino coger ventaja y ese bosteo de velocidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un me gusta y nos vemos en el siguiente. Un saludo.